Si deseo un sonreír, pienso solamente en ti, en la magia del amor, en tu sabor. En la isla del dolor, recuerdo tu valor, que se haría con él cerca de ti. Por ardiente corazón, con un olor en aminuación, dejando tu compartir y no sentir puras de vivir. En las olas de este mar, suena la eternidad, en las olas de este mar. En las olas de este mar, en las olas de este mar, en las olas de este mar, en las olas de este mar. Tu eres mi amor. El maestro. El maestro. El maestro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!